La mañana de este martes se inauguró oficialmente el Secud y Municipal del Cantón de Osa, que tiene la capacidad para atender a 82 niños y niñas de las comunidades de Ciudad Cortés, Osa, Cierpe, Piedras Blancas, Bahía Ballena y Bahía Draque. Este centro atiende actualmente a 52 menores de familias quienes reciben el subsidio de cuidado y desarrollo infantil del Instituto Mixo de Ayuda Social para este fin. En el momento que se abrió aquí Secud, en Osa, mis dos hijos abrieron con Secud, se abrió el local. Ahorita existe solo uno a Secud porque ya el otro se retiró, ya cumplieron 7 litros, entonces ya él salió pero sigue el otro de 4 litros. Y el de 7 existe a la otra institución que es el SNAI, que también es de una gran ayuda, igual que Secud, y el hecho de que existan aquí a Secud, para mí me facilita hacer un trabajo en mi casa, que es una pequeña empresa que estoy iniciando, de repostería y panadería y eso me facilita a mí. El proyecto representa una inversión en infraestructura y equipamiento de 180 millones de colones, provenientes del 4% de los recursos del PoderSAP, asignados mediante la Ley Nº 9220 de la Red de Cuidado Infantil. El gobierno local aportó el terreno, además del servicio de seguridad 24-7, el diseño de la obra y la fiscalización del proceso constructivo. La Red de Cuidado y Desarrollo Infantil busca el bienestar superior del niño, dentro de un ambiente positivo, mientras se propicia que padres, madres o cuidadores puedan estudiar o trabajar. En el Cantón de Osa existen cinco centros, de los cuales cuatro pertenecen a la Dirección Nacional de Secud y Desarrollo Infantil y juntos atienden a más de 325 menores. En el Cantón de Osa estamos inaugurando el Secud número 95. Estamos muy contentos de reafirmar la labor de este gobierno, su compromiso con la niñez de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil y de las instituciones del Estado, el IMAS, el Secud y el PAN. Este compromiso es extensivo a sus familias, a sus madres, padres y las personas responsables que requieren un lugar de cuido que sea seguro y que les brinde la tranquilidad para ir a trabajar y estudiar. A partir de la labor de estas instituciones podemos atender a más de 300 familias. Existen ya cinco centros de cuido en el Cantón de Osa, de los cuales cuatro pertenecen al CENCINAI y uno es este hermoso Secud y Desarrollo Infantil que estamos inaugurando el día de hoy. Una de las finalidades de la ley es destinar recursos para el desarrollo de infraestructura nueva en los 82 cantones del país, como dotarlos para la operación de los mismos para que cada comunidad tenga la capacidad de atender su niñez mediante un servicio de calidad que propicia su desarrollo integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!